En caso de que su partido gane y digamos gane un partido como el PRD, ¿estaría usted abierto a alianzas? Bueno, perdón, es que estamos hoy en una primaria del partido panameñita, así que mi partido hoy lo que tiene que ganar es uno de los dos candidatos o de los diez candidatos que tenemos como presidente, así que yo creo que lo principal es ver quién gana, las primarias, y después hablaré el tema de las alianzas.